Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Romero Paco Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Of the mind, of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Of the mind, of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero a muy Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Of the mind, of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Of the mind, of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero a muy Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the fire of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y Feliz Navidad ¡Ah! laboral, ¿eh? ¡Let me see! ¡Madre! ¡Vamos a Feliz Navidad!